La Policía Nacional en cumplimiento de sus misiones constitucionales informa a las familias nicaragüenses que continúa asestando golpes contundentes al crimen organizado. Fortaleciendo la estrategia del muro de contención, ocupó 94.200 dólares estadounidenses. El día lunes 16 de agosto de 2021, a las 12 del mediodía, en el kilómetro 13, carretera Masaya, Reparto Valle Santa María, Distrito 5, Departamento de Managua, en la vía pública, Policía Nacional perfiló camioneta Toyota Placa CT8652, conducida por Harlen Vladimir Güete, de 47 años de edad. Investigadores policiales realizaron registro al vehículo, encontrando debajo del asiento trasero, bolsa plástica con 94.200 dólares estadounidenses. Equipo técnico de investigación policial realizó inspección, fijación fotográfica de la escena del hecho, aplicación de técnicas Sintrek 3, detector de partículas de cocaína, en vehículos, dinero, vestimenta, dorsales y palmares del delincuente Harlen Vladimir Güete, con resultados positivos a partículas de cocaína. En imágenes les presentamos evidencias ocupadas al delincuente, 94.200 dólares estadounidenses y una camioneta Toyota Placa CT8652. Delincuente capturado por los delitos de crimen organizado, lavado de dinero y o activos, Harlen Vladimir Güete, tiene antecedentes delictivos por obstrucción de justicia, falsificación material y uso de documento falso. Detenido de evidencias remitidos a la autoridad es competente. Nuestra institución reitera su compromiso de continuar trabajando para fortalecer la seguridad de las personas, familias y comunidades. Muchas gracias.